Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy bien, acá, mirá como es imposible estar mal en un día hermoso en Mar de Plata, disfrutando, mirá lo que es ese mar. Ayer estuvimos en Espacio Clarín, súper contentos, bueno, agradezco mucho a Fer Maldonado que hizo posible que yo llegue acá a Mar de Plata por muy grandes veces, la plaza que para todo artista argentino es súper importante, así que bueno, disfrutando lo que queda de las horas en Mar de Plata y arrancando ya para lo que viene de Villa María con Malú, Mayas y yo y Sabina y grandes artistas que van a estar ese festival tan esperado. Bueno, impresionante el show de ayer, ¿eh? Cuántas convocatorias, bien. Sí, sí, la verdad que explotaba de gente, Espacio Clarín explotó y bueno, la verdad que hoy es bastante emocionante, ¿no? Cuando uno llega a lugares por primera vez y ver gente que de repente en el público va cantando tus canciones y eso es impagable, ¿no? Así que, y agradecido por la oportunidad, por dejarme cantar tantos temas y muy emocionado. Bueno, la gente quedó un poquito llevada, porque la gente es tres temas, ¿viste? Se va aplaudiendo de esta máxima, de esta máxima. Sí, 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 bueno. Ahora el 16 y 17 de febrero vamos a volver acá, así que espero que también nos acompañen ustedes, que siempre están acá con nosotros. Y vamos a seguir recorriendo todo el país, llevando las canciones y transmitiendo lo que me pasa a mí por dentro y lo convierto en canción. Cada uno hace lo que le sale y esta es mi manera de hacer las cosas. Bien, se viene un festival de Villa María, uno de los más importantes del año y del país, ¿no? Bueno, Villa María la verdad que está apostando todo. Carlos Vives, Sabina, José Luis Perales, Jesse Joy, bueno, Maluma, que ahora es el fenómeno del momento y que me dé la oportunidad de poder ser la apertura oficial del festival. Es muy lindo, es muy emocionante. Siempre recuerdo cuando yo estoy empezando y escribiendo, estoy en mi casa y veo esas cosas. Cuando era chico veía los festivales por la tele y hoy poder estar en ese escenario junto a mi banda, así que va a ser muy lindo. Y bueno, toda la gente que está por la zona, espero que me acompañe y poder darle lo que me sale a hacer, que es cantar y hacer canciones. Perfecto. Por último, un saludo a los fans. Bueno, los fans, la verdad que siempre les agradezco todo lo que comentan, todo lo que me escriben acá, bueno, en Costa Rica, Guatemala, Honduras, gente divina, me manda cosas. Si no fuera por ustedes, no estaría acá y eso lo saben, porque yo tengo la suerte de poder estar en contacto siempre. Me conecto y contesto yo el Facebook y el Instagram y las redes sociales, así que de verdad siempre agradecido con ustedes, mi corazón. Gracias, Maxi. Chao, chicos.